Desde Catacamas, en el departamento de Olancho, de los últimos hechos y noticias más relevantes. Se reporta una nueva muerte por COVID-19 desde el Hospital Católico Santo Urbano, Pedro. En Catacamas, se trata de una persona de aproximadamente 34 años de edad de sexo masculino. Durante este fin de semana, el día sábado 26 de junio del 2021, un paciente masculino de 38 años de edad perdió la vida a causa del COVID-19 en esta ciudad de Catacamas. La entrega del nuevo documento de identificación se ha llevado a cabo con normalidad por parte del proyecto Identifícate, corrigiendo a lo sucedido el día sábado con las aglomeraciones. Estamos trabajando en el casco urbano como para aminorar la carga que hay de entrega, porque tenemos bastante que entregar en el casco urbano, pero hoy nos estamos movilizando también a ciertas aldeas. Les puedo mencionar algunas para que Francisco Morazán, estamos en la Escuela Francisco Morazán del Hormiguero y en la Escuela Pedro Lufio del Cerro. Estamos en la Leovigildo, el centro, y Juan Pablo II aquí en el barrio La Cruza. ¿Esto por qué? Porque tenemos que hacerle saber a la gente, sobre todo, que vamos a estar yendo a sus centros de votación, a la mayoría de ellos, para que no se aglomere la gente y no se movilice toda esa gente de aldeas. Por las últimas lluvias, el Cuerpo Bomberos de Catacamas brindó recomendaciones a la población para que no pongan en riesgo su vida. Ahí hacerle el llamado y hacerle la conciencia a las personas, a los que viven a las orillas de los ríos, rachuelos, a que tengan la prevención y la seguridad y llamar a las líneas de emergencia, lo cual es al 911 o lo que es al 2799-2144, a la línea de la estación de bomberos de aquí de Catacamas. Por parte de la Policía Nacional, también se registraron capturas y detenciones en los últimos operativos y saturaciones en este municipio, estas últimas por conducir en estado de ebriedad. Durante el fin de semana tuvimos fuertes operativos, donde durante el fin de semana solamente tuvimos una persona el día sábado que fue detenido porque portaba un arma de juego de manera ilegal. Se han decomisado gran cantidad de licencias. Durante el fin de semana hemos tenido una gran cantidad de licencias y vehículos decomisados, tanto como motocicletas, como vehículos particulares. Por otro lado, en horas de la tarde se registró un fuerte accidente. Esto ocurrió a una cuadra del Hospital Católico Santo Hermano Pedro, donde un motociclista atropelló a un niño de aproximadamente 10 años de edad, cuando el menor se prestaba a cruzar la calle. Tanto el motociclista como el niño resultaron heridos. Las personas que se encontraban en el lugar los trasladaron a ambos hasta este centro hospitalario, donde les dieron las atenciones correspondientes. En edición de Ricardo Tomé, desde Catacamas, en el departamento de Olancho. Para HCH Noticias, les informó Iván Moncada.